Suscríbete a nuestro canal para conocer noticias, novedades y curiosidades del transporte, la logística y seguridad vial laboral. Vamos a ver ahora otro carril diferente. Mirad, este es el carril habilitado en sentido contrario al habitual y nos vamos a encontrar dos casos en que se puede habilitar este tipo de carriles. Puede ser que sea para mejorar la fluidez del tráfico, como por ejemplo en una operación salida o una operación retorno. En ese caso, solo lo podrán utilizar los turismos sin remolque y las motocicletas. Queda solo limitado a esos vehículos. Repito, si es para mejorar la fluidez del tráfico, solo turismo sin remolque y motocicletas. En cambio, hay otras ocasiones que se habilita por obras, porque una calzada esté sufriendo una pavimentación del asfalto y entonces nos habilitan un carril en sentido contrario. En ese caso, si está habilitado por obras, entonces lo podrá utilizar cualquier vehículo. Bien, y aquí viene lo importante. ¿Qué normas deben cumplirse en esos carriles? Atención, mirad, obligatorio para los que utilicen ese carril la luz de cruce o corto alcance, tanto de día como de noche. Lo pueden utilizar todos los vehículos, salvo los que tengan obligación de circular por el arce. Y además tendrán que ir a una velocidad máxima de 80 y una velocidad mínima de 60. Eso para los que utilicen el carril habilitado en sentido contrario habitual. ¿Qué ocurre? Que también nos encontramos los carriles contiguos, los carriles que están pegados a ese carril. Pues bien, las normas para circular por los carriles de sentido normal y que están contiguos al sentido contrario, también tendrán que llevar la luz de cruce o corto alcance. Y, atención, si sólo hay un carril contiguo, si sólo hay uno como en esta situación que estáis viendo en pantalla, además la velocidad máxima también para los que circulen en sentido normal será máxima 80 y mínima 60. Recordar, esta última norma es sólo cuando haya sólo un carril contiguo. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. ¡Buena ruta!